Música ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Perfiles. A continuación estaremos charlando con un músico que nació en June y que actualmente está radicado en Maldonado. El Perfiles de hoy es con Washington Lucero. Una milonga que enreda en sus cuerdas, manos rajadas de tanto lavar, doblando el lomo arriba de las piletas como las abuelas ganaban el pan. Una milonga sin ruido ni estruendo, sencilla y fiera de esa bien rural. Con la bordona reventando el alma, entre las manos crudas de algún peón mensual. Con la bordona reventando el alma, entre las manos crudas de algún peón mensual. Washington Lucero, bienvenido a Perfiles. ¿En qué anda Washington Lucero en estos momentos? Bueno, primero que nada muchas gracias por la invitación y ¿en qué anda? En cantidad de cosas. En este momento del año que hay poca actividad laboral y poca actividad en todo ámbito, en lo musical baja. Y nos estamos dedicando con mi hermano, con Abel, con el dúo, a grabar, a crear contenido para las cosas que se vienen. Así que nada, estamos grabando canciones propias. Y en este momento estamos trabajando un videoclip de una canción que se llama Vieja Milonga de nuestra autoría. Así que bueno, andamos en eso un poco. ¿Dúo Luceros? Dúo Luceros. ¿Cuándo arrancan con el dúo? Bueno, dúo Luceros arranca en el año 2011, cuando yo era solista y ya cantaba canciones propias desde siempre. Invito a mi hermano, que estaba arrancando con el tema de la guitarra, para participar en un concurso a nivel nacional que se llama Guitarra Negra. Sí. Y bueno, la idea del dúo surgió ahí. En principio, bueno, ensayamos cuatro o cinco canciones para ese concurso, a ver cómo nos iba. Y nada, a partir de ahí arrancamos con la música nuestra, la música propia y es lo que amamos realmente. Vos ahora estás radicado en Maldonado, pero sos de Río Negro. Soy de Jun, sí. Radicado en Maldonado desde el año 2011. Ese año fue clave. En el concurso nos fue bien, ganamos como dúo y como canción inédita también. Y ese año conseguimos trabajo en Maldonado los dos y nos vinimos a trabajar acá y no nos fuimos. Y se quedaron. Nos quedamos acá tranquilos. Y a nivel personal, ¿cuándo empezás vos con la música? Primero, ¿qué se escuchaba en tu casa? Bueno, en mi casa se escuchaba lo que se podía, ¿no? Yo vengo de una familia hermosísima, pero muy humilde. El Pero, bueno, estuvo de más, donde siete hermanos en un ranchito al borde de la ciudad de Jun, se escuchaba lo que se podía. Y era la radio, en aquel tiempo la CWB 157 Radio Jun, o algunas emisoras que, con aquella radio que tenía mi vieja, se escuchaba Argentina. Y era la música que nosotros consumíamos, ¿no? Folclore, más que nada, era lo que se escuchaba en casa, era los programas de folclore. ¿Y cuándo llega una guitarra a tus manos? Bueno, la primer guitarra era niño y la terminamos rompiendo de jugar y no aprendimos nada. Después, mi hermana, mi hermana mayor, Estrella, fue la que empezó a estudiar primero. Y, bueno, ella estudió todo un año. Yo de escucharla me gustó y me dediqué. Creo que como a los 12 años, por ahí, empezamos a... Estudié un año y después ya fue autodidacta y robándole cosas a los otros guitarreros. ¿Y a la hora de escribir canciones, de componer? Bueno, a la hora de escribir, más o menos a la misma edad. Yo recuerdo que una de las primeras canciones que hice fue a un compañero de estudio de la UTU que tuvo un problema de salud, que terminó realmente mal. Eso me pegó mucho. Y esa fue una de mis primeras canciones que escribí. Y después, cuando nació Abel, que yo tenía 14 años, también le escribí una canción. ¿Cómo se llaman esas dos? Una se llamaba A Roberto Liesigan, que era el nombre de... Tu amigo. De mi amigo. Y la otra se llamaba Zamba para Abel, que no la recuerdo realmente. Pero está, sé que sí, tío. El arreo ya es parte de mi ser. Con la carga, los repechos son más largos, y en el mundo voy más lento cada vez. ¿Dónde está la justicia cuando voy a parar? ¿Dónde está mi recompensa después de tanto sinchar? ¿Y qué se te pasa por la cabeza cuando empezás a mirar para atrás y decís, venía de una familia muy humilde y de repente estoy en un festival, como el Dulce Corazón del Canto, por poner un ejemplo, con miles de personas ahí mirándome? Bueno, muchas cosas, ¿no? Yo creo que por delante hay mucho por hacer muchos proyectos, muchas ideas, y jamás soñábamos. Yo, en lo personal, jamás soñé con tener esa suerte, esa posibilidad, más viendo la perspectiva de otros artistas que generaban otro tipo de cosas en la gente, en la música. Yo, con mis canciones, no pensaba que podía llegar a tanto, y bueno, yo creo que ha sido un poco la suerte y ha sido un poco también las ganas de uno querer llegar y querer estar ahí, ¿no? Yo creo que las cosas se fueron dando despacio y eso es lo que tiene, en mi punto de vista, más valor. Se fueron dando, como te digo, muy despacio con el correr de los años y fuimos con la música mutando en cantidad de cosas, en otros grupos, en otros dúos, en muchas cosas, pero siempre sin dejar de hacer lo que realmente amamos con mi hermano Abel, desde que empezamos con el dúo, que es ese estilo y esa música que nos gusta tanto hacer, que es la música propia, y eso fue un poco lo que nos llevó a los lugares donde, gracias a Dios, pudimos llegar y a veces lo buscábamos por otro lado, buscando con más luces, con otro tipo de canciones y bueno, la forma de realmente uno disfrutar lo que hace es, en el caso nuestro, las canciones propias y amamos eso. Como te digo, quizás no apuntaban a llegar a tanta gente, como tú lo dices, Luz del Corazón del Canto, o tantos festivales que hemos tenido la suerte de estar, y eso es un valor gigante para nosotros. Y a la hora de elegir un cover, porque muchas veces también es necesario para llegar a la gente con tus canciones, tener un gancho de otras canciones, yo escuchaba ahí en YouTube la balada del pistolero, por ejemplo, que es una canción linda. El cover tiene que estar desde siempre, tiene que estar, hemos tratado de buscarle la vuelta en qué cover hacer, y no caer en más de lo mismo, pero es imposible, es imposible. Canciones que están en el oído de la gente siempre tratamos de hacer, y de a poquito irme echando canciones propias. Puede ser que llegue un día y un 100% de canciones nuestras esté en un escenario sin hacer ningún cover. Tampoco es a lo que apuntamos, porque ese ir y vuelta con la gente nos encanta, y bueno, una vez que se logra eso, hay que seguir por ahí. Tratamos, sí, siempre en todos lados de meter canciones nuestras, porque es por la raíz de lo que nosotros hacemos, de lo que realmente nos gusta mostrar, y creemos que hay muchas cosas por decir y hay muchas cosas por contarle a la gente. Yo creo que los covers están buenísimos, me encanta y lo vamos a seguir haciendo. Soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor, las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor, fineteando en mi caballo, por la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ya me dicen dónde voy. Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón. Si te percibe un tipo muy sensible cuando hablas, de hecho me decías, le hiciste una canción a tu hermano, le hiciste una canción a tu amigo, le hiciste una canción a una tragedia que pasó en Jung, marzo 17 bueno, sí es una de las, no sé si contras pero es una de las cosas que la música mía tan personal hace de que no sea, entre comillas tan vendible yo creo que esas cosas que uno escribe desde el corazón van formando lo que es la parte musical de uno, sí, sensible muy de las últimas canciones que estamos grabando las mayorías a mi hijo bueno, a mi hermano, mi madre a mi padre, ahora en este momento Carlitos Malo sacó un disco y en ese disco grabó una canción que yo compuse que se llama El Viejo que habla de lo que es nuestro viejo ahora grabamos una canción a la madre le escribimos una canción que estamos por grabar ahora a nuestras compañeras Carlitos Malo nos decía justamente en perfiles que le costaba muchísimo escribir esas canciones para la abuela en su momento que no la escribió la escribió Carlitos Fernández sí exacto bueno es como desnudarse uno depende lo que uno yo en realidad he querido escribir he querido componer canciones como las que compone Carlos Malo no me sale no me nace y y y él lo hace de manera natural y a mí no me nace yo me pongo a escribir y bueno se me vienen imágenes que eso es lo que realmente plasmamos en las letras que son imágenes que cuando uno las canta vuelve al lugar o vuelve a Jun o vuelve a ese marzo 17 tan trágico conmovedor para la gente del pueblo o vuelvo a estar con mi viejo cuando le canto o con mi madre y eso o con el Coco tu mascota que recién estaba acá el Coco que se llama igual que tu perro el Coco Pastoral era un personaje era un pata de bolsa allá del pueblo y le escribimos una canción al Coco Pastoral no podemos decir quien es pero bueno cuando estés con él bueno él sabe él sabe sí nombraste a Carlitos Malo y te diste gusto de cantar con Carlitos Malo bueno sí fui parte también de una época de su banda y fue hermoso realmente de la forma que trabajan tan profesional de la forma que se mueven en el escenario bueno le robé cantidad de cosas a eso que nosotros quizás no lo teníamos tan incorporado con el dúo con Abel sale un rumbo a la campaña contagiando el garabía meta, joda y alegría y un yaidito sin igual para un baile bien campero de esos que ya quedan pocos betapolcas y chamarras aro, aro y ainda más la noche cae y se empieza a llenar de gente de todos lados van viniendo pa'l que estoy la propaganda ha sonado por varios lados y todos los convocados vienen pronto pa'l galpón algunos me han errado el bizcochazo y que fue de un orinacho me pedían rock and roll gracias a Carlos también conocí a muchos otros artistas como bueno Efraín Colombo un gigante de Argentina tremendo tremendo artista Jorge Rojas en la sala citarosa compartimos también con él gracias a Carlos mucha mucha gente nos ha conocido contame algunas canciones mi canto por ejemplo mi canto habla de de nuestro litoral y de la trata de puntualmente algunas cosas de lo que es nuestra nuestra esencia como como hombres hoy por hoy pero que viene marcada desde la niñez y desde la forma de ser de lo que era nuestro ámbito familiar y nuestro lugar en el mundo que era el litoral traigo en mi cantar sencillo alma y voz del litoral y de mi tierra natal el valor del sacrificio heredero siete oficios mismo desde la niñez el rancho la calidez de mi padre los valores y del monte a los mejores este cantar les robé traigo templada las cuerdas como un hilo de alambrao del pique bien atillado la firmeza de una rienda la barreta pa' que aprenda por si hay piedra que reviente la claridad del vertiente traigo en mis versos mejores unos cruces volcadores por si es grande la creciente nos vamos a otra hora cuéntame 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 es una historia real de un día que fuimos a visitar a la vieja allá al pueblo y yo anteriormente con el grupo los kenti cuando cantábamos con los kenti le habíamos compuesto la canción la flor la flor de jardín que era la rosa más la flor más hermosa de jardín era ella la vieja y ella se lo creyó un poco ¿verdad? si bien vive para las plantas entonces esa vez la fuimos a visitar y ella estaba con las plantas y nosotros viste como a veces estamos con el celular y no le damos bueno entonces se me ocurrió esa idea de escribirle esa canción que habla y en el estribillo dice que deje las plantas y venga a compartir un poco con nosotros y a contarnos sus viejas historias que tanto nos encantan ¿El flaco Raúl? El flaco Raúl es la canción que me me ayudó en hay un antes y un después del flaco Raúl una canción que es casi real pero en ese año 2002 se hizo muy muy real este en definitiva Raúl Raúl existe es un un muchacho que conocimos en June que hizo una historia en un asado de que se iba a ir del país y no se fue al final o sea que la historia es real yo le puse un condimento este aparte de lo que era un poco bueno la vida y incluí esa parte del monte que él contó que le hicieron un asado para despedirlo y esa canción es a modo de cuento a modo de de fábula contada con una música simple que gustó muchísimo y gracias a esa canción fue que estamos hoy por hoy viviendo en Maldonado acá se pedía en las radios esa canción grabada muy básicamente en June me acuerdo en aquellos años 2002 por ahí y vinimos a cantar a un festival porque la gente en la radio acá pedía esa canción en los programas de Alexis Roldán y de Gustavo Malo y entonces vinimos a cantar esa canción contratados por Gustavo me acuerdo en una fiesta y ahí fue que conseguimos trabajo en 2011 gracias a Ashley hoy se ha juntado la barra para hacer la despedida a un amigo que se marcha en busca de mejor vida de tanto andar en la mala entre idas y venidas con pasaje y pasaporte solo espera la partida ese es el flaco Raúl el del rancho de la esquina tuvo la suerte que muchos desean en esta vida es marcharse a trabajar en un país que te inspira a progresar a ser alguien y allá a formar tu familia y que mejor escenario que el monte para esta farra allí hicieron el fogón a pocos metros del agua mientras se dora la sal y otro tira una liña en la truqueada el flaco Raúl contento se ha cascado en la truqueada nunca faltan los fogones fomentarios de otras farras y el que de un momento a otro te larga alguna payada entre el envido y el truco pasa el vino en una jarra cosas simples de la vida que esta patria nos regala nos regala nuevamente nuevamente marzo tapa el cielo con un bis y anda por el pueblo ese silencio que por solidario le ha tocado despedir martires de amor sin un consuelo la verdad no se conoce sale de algo así la verdad es que nadie se olvida o quizás ya nadie espera pronto una verdad solo el tiempo sana tal herida nadie imaginaba tanta fuerza que ya ve mañana en lluvia gris de marzo nadie imaginó jamás que un pueblo que canta tu amor y que fuera así tan solidario has sido nombrando algunos con tu hermana con tu hermano también otra banda ¿cuál fue la primer banda que tuviste? fue con tu hermana y la siguiente cuando ya te separan un poco bueno la siguiente fue un dúo con un amigo de la infancia que ahí por 18 19 años nos vinimos a vivir a Montevideo a trabajar e hicimos un dúo se llamaba dúo horizonte que dicho sea de paso grabamos dos discos uno en vivo los dos uno compartido con Hugo Trova un gran músico uruguayo y ahí incluía cantidad de canciones propias que hoy por hoy ya no las cantamos como que uno va mutando de canciones y ese dúo horizonte marcó una época musical y ahí fue que hicimos esa vuelta para seguir haciendo las cosas nuestras que que gustaba gustaba en ese momento el dúo horizonte con Carlitos Esperón y un amigo de ya de jun y con cómo sigue la carrera después bueno después grabó un disco solista este en en el estudio del cuartito de Montevideo con con el amigo Carlos Garbarino este el disco se llamaba eh versos del alma donde incluía el flaco Raúl y otras tantas creo que eran ocho canciones y hay una anécdota muy particular de ese disco que cuando yo iba a presentar el disco en el teatro Atenas de Jun era el 17 de marzo del 2006 esa mañana me llama mi hermana este muy conmovida con lo que había pasado en el accidente del tren y entonces eso hizo de que nunca presentara ese disco yo ya claro fallecieron 11 personas ese día mismo ocho y a los dos o tres días uno más y quedaron como 19 personas este más muy muy gravemente lesionadas no si fue terrible eso tremendo eh después como se hizo bueno después eh después fue difícil fue difícil esa época ya de 2006 hasta 2011 de 2011 para adelante fue muy bueno nos mudamos acá donde había otro Maldonado otro movimiento cultural ¿cómo te recibieron ahí va ¿cómo te recibieron en Maldonado los músicos? bien muy bien muy bien yo he tocado con casi todos los músicos de acá este he hecho dúos con Alexis Soldán con Gustavo Malo bueno soy amigo de los lugareños no me quiero seguir nombrando porque he tocado con casi todos este armamos el grupo los Kenti después con unos compañeros de trabajo este que trabajamos ahí en la zona de Garzón armamos al grupo los Kenti que grabamos un disco y fue también un antes y un después de la música nuestra ese grupo hizo de que nosotros empezáramos a trabajar con bajo batería distinta formación de voces y eso nos dio un impulso diferente a la forma de ver la música y empezar a mezclar las cosas de entre los terrones de allá de nuestro pueblo y mezclarla con las cosas de acá y eso estuvo muy bueno fui parte también del grupo Calén de San Carlos que anduvimos también grabamos un disco tengo hasta hoy muchísimos compañeros a partir de ese grupo mi actual señora y madre de nuestro hijo Salvador era la tecladista de ese grupo o sea que la música me ha dado muchísimo amanece entre dos luces entre la luna y el sol desvanecen las estrellas y allí comienza el adiós con el día de por medio a los suyos despidió la mañana se hace dura pues le ganamos al sol y con un resto de sueños la jornada comenzó anda un mate compartido y hay uno que se durmió las colinas de Garzón es el destino que lleva con la mirada perdida el obrero se desvela limpia el vidrio se va el mate y mira fijo para afuera mientras piensa de sus manos depende en quienes espera cuando has salido a varios escenarios pero ¿cuál fue el que te impactó más? que miraste para afuera y dijiste opa mucha gente de acá hubieron varios varios me recuerdo el primero el primero que me sorprendió fue Durazno festival de Durazno no recuerdo qué año pero creo que fue como 2013 por ahí que fuimos con los Kentis contratados que de hecho fuimos revelación del festival con el grupo viste que sale revelación y el charrúa de oro bueno nosotros fuimos revelación y esa noche tocaba la Arbanua Carrero con No te va a gustar no había no sé creo que 50 mil personas una cosa así o 55 en un momento 8 o 9 de la noche viene parte de la organización y nos pregunta si estábamos todos porque el Paz Martínez no llegaba y capaz que teníamos que ir nosotros o sea que tuvimos desde esa hora al final llegó el Paz Martínez y nosotros tocamos a las 4 de la mañana con muchísima gente pero te podés imaginar que tanta gente y después después del Paz Martínez después de No te va a gustar la Arbanua Carrero después íbamos nosotros estaba bravo estaba bravo y nosotros decíamos con mi hermano bueno si la primera canción sale bien está eso era está había que el arranque salía bien ya estaba sí y bueno salió salió perfecto todo así que lo disfrutamos muchísimo después bueno después tuvimos la suerte de ser teloneros de Abel Pinto acá en Pan de Azúcar y de Soledad también y había muchísima gente y eso fue también difícil ¿tuvieron contacto con los dos? fue difícil porque porque éramos dos no podíamos llevar banda esa vez y éramos nosotros dos y llevamos un violinista me acuerdo Leo Melgar un crack que también tocó con nosotros anoche y fue tremendo no, no tuvimos contacto con ninguno de los dos de hecho ser telonero tiene su cosa buena y su cosa no tan buena en Pan de Azúcar lo bueno fue tanta gente que también fue un antes y un después de las canciones nuestras después eso fue masivo fue mucha gente esa noche habían como 40.000 personas creo y nosotros estábamos antes de Abel Pinto entonces la gente está esperando lo estaba esperando a él eso por un lado y por el otro después que te bajás o sea no no te hacen una nota claro lamento mucho amigos no, no pero está bien pero te bajás y está desierto atrás del escenario que siempre uno se acostumbra a bajarse de los escenarios y es una parte fundamental del artista bajar del escenario y poder hacer una nota decir como te fue bueno agradecer a la gente a todo y está te bajás de ahí estaban todos con Abel todos con Abel y desierto total ¿qué hacemos? bueno nos vamos escuchamos ¿qué hacemos? ¿se quedaron o no? nos quedamos ah bien nos quedamos y pinta entre nubarrones paisajes de algunas sierras la luna redonda y fría baña de llanto la tierra la luna redonda y fría baña de llanto la tierra te llevo las melodías del alma de mi guitarra en nada en cada nota que sale parece que tú me hablaras en cada nota que sale parece que tú me hablaras voy caminando la vida tratando de encontrar calma entre este sol y la luna me trae recuerdos el alba entre este sol y la luna me trae recuerdos el alba ayer me contaba el viento que vos también me extrañabas como el sauz están dos almas muy lejos de la cañada como el sauz están dos almas muy lejos de la cañada y volando a campo abierto canta una vez solitaria que tiene su libertad pero le arrancan el alma que tiene su libertad pero le arrancan el alma te llevo las melodías del alma de mi guitarra en cada nota que sale parece que tú me hablaras y en cada nota que sale parece que tú me hablaras y bueno me nombraste festivales grandes y me voy a un festival chiquito pero muy hermoso en cuanto al paisaje como la Riviera me la agas a Carlitos también claro son cosas difíciles quizás más difícil los festivales chicos o las peñas chicas o los lugares donde hay poquita gente que que también está tiene lo suyo y es hermoso poder yo que sé cantarle la canción de mamá y mamá ahí viste en Durazno no la vi yo sabía que estaba pero pero no la vi entiendes entonces es diferente se siente diferente y y uno se prepara diferente también el repertorio y todo en un lugar chiquito se pueden hacer esas canciones que que realmente uno siente de corazón que escribió para esa persona que está en ese momento a veces este o al lugar donde uno fue y y bueno en los festivales grandes tiene lo suyo y es muy necesario para el artista para vender lo que lo que uno hace pero yo creo que esas cosas que uno le llama chica pero realmente son son gigantes son es como más íntimos muy necesarios cuál fue el tema que te costó más escribir hasta ahora porque tenés para rato seguir escribiendo y hay temas que me costaron tanto escribirlo que nunca los terminé bueno esos son los peores porque había ¿cuáles son esos que están ahí? había una idea y al final no se concretó y yo tengo el defecto de que si no termino una canción en el momento ya después no la termino más la puedo arreglar un poco pero tengo que terminar la idea no puedo volver pero no no puedo volver canciones empezadas cantidad hay todavía material me empezó a pasar mucho cuando empecé a tener el celular este esa 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 dependencia una distracción de ese tipo este ya hace de que no pueda volver a la a lo mismo a esa atmósfera que uno que uno tiene en el momento y no vuelve te corta en cuanto a la planificación de ahora en más nos dijiste que estás trabajando en un videoclip estamos trabajando nuestro primer video si bien tenemos otro tipo de videos en filmación de recitales si filmaciones en vivo y otro tipo de videos como tipo que grabamos junto una canción con Carlos Malo también y hay un video en YouTube con la letra del tema pero esto es tipo un videoclip este ya un desafío nuevo para nosotros y bueno y a partir de ahora dedicarnos un poco más al dúo de lleno porque nos hemos ido por las ramas bueno ahora tenés a tu hermano en Rocha o se manda nada igual está cerquita está cerca hace años que está en Rocha igual ensayamos poco claro pero bueno la vamos llevando bien así por algo las cosas se dan o a veces por algo no se dan también así que yo creo que en este momento las cosas que se están dando las estamos disfrutando mucho y trabajando mucho para que se sigan dando chau 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 Ya casi va apareciendo la luz del alba Aún no cantaron los gallos de la mañana El viejo anda ya en la vuelta con su mateada Otra vez ganando al sol en la madrugada Y arde en él un tizón Que trae prendido en el alma de las estancias Parece que está encerrado en su propia casa Y encilla otro poco el mate clareando el alba Conversa con el lucero antes que se vaya Echando mano al sombrero y sus pichas gauchas Cuando el sol da su luz ya lo encuentra preparado Pa' la jornada Me parece verlo rumbo al piquete una vez más Echando los vaguanes a las casas Encillar de apuro y salir a recorrer Pa' aprovechar la fresca de la mañana Y era yo que seguí Tan solo quedaba viendo que se alejaba Marag displacement ¡Viva! Una milonga con silencio a campo Que traiga el viento lo que hay que cantar Y si hay bochinche que sean los horneros Destiniendo el alba con su despertar Vieja milonga con el ruido a radio Y esa descarga por el temporal En la cocina de una vieja estancia Entre los gin y el humo aprendiste a cantar Una milonga que nos represente Bien de alfargata y brazos remangados Con la bordona reventando el alma Y algún verso crudo medio recitado Una milonga sin ruido ni estruendo Sencilla y fiera de esa bien rural Con la bordona reventando el alma Entre las manos crudas de algún pion mensual Con la bordona reventando el alma Entre las manos crudas de algún pion mensual Más allá del videoclip ¿Tenés en tu cabeza sacar un disco físico? Próximamente Sí, quizás para fin de año podamos sacar No un disco Pero sí quizás lo que se estila ahora El tema del pendrive Y empezar a trabajar con el tema de las plataformas Que no nos adaptamos todavía a eso Y empezar a trabajar a raíz de esta canción Que vamos a hacer ahora Con video ¿Cómo se llama esa canción? Se llama Vieja Milonga En realidad ya está en YouTube En una versión en vivo Que la usina de Castillos Tenían un proyecto que se llamaba La usina en tu casa Vinieron a casa ¿Con el sugar? Con el sugar El gran sugar Y ahí armamos Cinco canciones creo que son Y ya están subidas a YouTube Canciones propias Y está incluida la Vieja Milonga Que la grabamos en estudio En el estudio de Fabián Marquillo De Carmaldonado Sí Otro crack Por tu suelo por ahí Otro crack Y le vamos a hacer un video Que ya lo Bueno Ya fue filmado La locación es ahí En la zona de Castillo Un lugar hermosísimo Así que bueno Yo creo que va Va encaminada la cosa Te veo contento A vos te gustó Creo que va encaminada la cosa Despacio Y por primera vez Después de varias reuniones Con mi hermano Por primera vez Dijimos Bueno Vamos a ir por acá Y vamos a ir por ahí Ya pusieron el foco Sí Entibiando la mañana De regreso a la querencia Echa humo el cimarrón Porque el frío lo reniega Y anda tiritando un verso Alma dentro y campo afuera Entibiando la mañana De regreso a la querencia El invierno viene crudo Con llovizna galopera Como bailando en el viento Van bajando entre las sierras Y se confunde el camino Entre horizonte y pradera El invierno viene crudo Con llovizna galopera Yo me encillé un cimarrón Echando mano a un recuerdo En resguardo agradecido Al calor de un rancho viejo Que le roba un coronillo A su cerno patrafoguero ¿Con quién te gustaría cantar a una canción? Que tengas en el debe ahí Como invitado Fa Hay muchos Hay muchos Bueno, tirá Yo siempre le digo A mi señora Que siempre me invita Para ir a ver a artistas El último que fuimos a ver Fue a Luciano Pereira Y yo le digo Si algún día Tenés la posibilidad De llevarme a ver a alguien Que sea a José Larralde Me encantaría No sé si cantar con él Pero me encantaría Conocerlo Y decirle Maestro Eso está bueno Tremendo Eso es mano a mano Sí, tremendo A veces capaz que son un minuto Pero uno lo aprovecha igual Y uruguayos un montón Un montón Tuvimos la suerte De hacer una mini gira Con el Zucará Y Julio es un grande Con todas las letras Me encantaría Tener esa suerte De compartir con Con los olimareños Yo qué sé Con tanta gente He tenido la suerte también De compartir canciones Y con Huma Moray Y Está bueno Se aprende muchísimo De ellos Muchísimo Bueno Perfiles El disparador de perfiles El primer perfile Fue con Julio Víctor González Un grande Con su cara Un grande Sí, realmente Él nos motivó A seguir haciendo perfiles Tiene algo muy especial Julio Tiene algo muy Muy especial Esa sencillez De ser Tal cual Abajo del escenario Arriba del escenario Tomando un mate Conversando Él siempre Me hacía Me hace acordar muchísimo A Ahí se me fue el nombre Abel Soria Abel Soria Abel Soria era un tipo Que igual que el Zucará Así estuviera cinco minutos con él Te dejaba Te dejaba Una enseñanza Y te transmiten tranquilidad Tranquilidad Sí Porque a veces Para salir al escenario Hay que estar tranquilo Y te dicen las cosas Que tienen que decirte Esa canción Está buena la idea Pero Sí Pero es mejor que te lo digan Y ellos tienen la capacidad Para poder decírtelo Y uno lo acepta Yo en realidad Lo acepto De todo De todo el mundo De todos Hasta de mi hijo más chico Salvador Si le pones una canción A Salvador Y no la baila No va a tener Tanta llegada Hay en este mundo Que pasa el galope Tanto que no es vida Cuánta es la verdad De un montón de sueños Que corrimos tanto Pa' que llegue el día Solo caminar No era suficiente Para andar tus sueños Así que corriste Y tan solo ahorrar No daba pa' nada Y lo que ganaste No lo compartiste ¿Para qué correr? Si al final de cuentas Te llevas tan solo Lo que te trajiste Y en el alma No entran todas las riquezas Que no compartiste Y la mano suelta Al final del camino Los besos que hiciste Triste realidad Que no alcance el día Pa' lo que buscamos Nunca es suficiente Y el amanecer Viste mil colores Llorando en rocío Miradas ausentes Dime la verdad Que tan grandes sean Todos esos sueños Que arrasen tus días Dime la verdad Y te proyectás Te imaginás tocando Porque el folclore en Argentina Nombraste ya argentinos Es muy fuerte Y hay un montón de lugares En Argentina Que Bueno, Argentina Hemos ido a tocar Argentina Argentina es tremendo Ama su música Ama su gente Se defienden Muchísimo No sé entre ellos Acá hay una cuestión De mucha No sé si rivalidad O qué Ahora se está estilando mucho Juntarse A grabar Si son del mismo sello Mejor Claro Hay una cuestión de esa Pero Yo si Si tuviera plata Si sacara un 5 de oro Yo me encantaría Recorrer Uruguay Todos los rincones Del Uruguay Tocando en todo Uruguay Y ojalá Ojalá que se me dé con la música Mejor que el 5 de oro Que se me dé con la música Y poder recorrer todo el Uruguay Me encanta la Argentina Es muy bien de tocar Pero ¿Y tenés algún festival en Uruguay Que tengas en el debe? Ah, muchos Muchos Sí, sí Porque hay festivales en Uruguay Ah, y Patria Gaucha Me encantaría estar Muchos Muchos festivales Muchos Bueno, la Patria Gaucha Es un monstruo Eh, sí Sí Casi estuve Hijo Casi Una vez casi Sin gol Casi Pero bueno Y 33 también Es un festival De los que van quedando De raíz folclónica Mismo Y Que aparecen los dos más fuertes Sí, hay muchos Hay muchos No, pero en cuanto a convocatoria Creo que Patria Gaucha Y el festival del Olimar Son Sí Sí Porque todo el país Se va para ahí Sí los conozco O sea He ido a los concursos Del festival del Olimar Este Pero no al festival del mismo Yo he estado No cantando Evidentemente Bueno, puedo cantar Pero sí Sí trabajando Y Y es impresionante Ver tanta gente Es tremendo Tanta gente Y cómo defienden A los locales Bueno Sí Muchos Sí, sí Sí Y eso está bueno Que sea así Y eso está bueno No sé La Patria Gaucha Quizás hay millones de peñas En La Patria Gaucha Y yo no No he ido nunca Este En el escenario Bueno Pero en Peñas Has estado en otras Con Carlitos Mal En alguna Peña Tuviste seguro Hemos ido No, a Patria Gaucha No he ido nunca No, pero en Peñas En Peñas Fuera de la Patria Gaucha Digo Ah, sí, sí, claro Sí Sí, la Peña está buena Es compartir ese de vuelta Con la gente Y con los otros artistas Otro tipo de espectáculo Es otro tipo de cosas Sí Y ahí tenés el intercambio directo Porque estás hablando Todo el tiempo con la gente Sí Totalmente Está tremendo Ahí se arma distinto el show, ¿no? Sí En realidad para cada escenario Nosotros lo armamos distinto A veces tenemos un festival hoy Y otro la semana que viene Decimos Pá, pero vamos a sacar este tema Vamos a poner aquel Pero vamos a hacer lo mismo Y ahí empezamos Siempre quieren cambiar algo Siempre queremos cambiar algo O en un escenario De un festival Es diferente a un teatro Y cambia Cambia Siempre A moverte tan hermosa En nuestra vida cotidiana Tan sencilla y compañera Siempre estás Como si nada pasara Como si todo empezara Hoy andando de tu mano Es caminar Como un sueño que se cumple Y se vuelve una esperanza Cada cosa va tomando su lugar Despertar cada mañana En la luz de tu mirada La familia te agradece La familia te agradece Un día más Eres como el sol Cada mañana Y se vuelve una esperanza La armonía y vida Del hogar Con mil cosas que parecen nada Que nadie podría en tu lugar Solo tú Nadie más Nadie más Washington, ¿con qué tema te gustaría cerrar esta charla que hemos tenido hoy? Uff Con varios Con varios El desafío es elegir uno Yo creo que El tema que más Que más le gusta a ustedes Va a ser el que más me guste a mí Siempre Muchas gracias Y tenemos un regalito para vos Porque acá Te vas con algo siempre De tu mate Y de perfiles Para vos Me imagino que sos matero, ¿no? Sí Sí, muy matero Así que te queda ahí el logo de perfiles Muchas gracias Que lo disfrutes Y muchas gracias por estos minutos Porque la verdad que pasamos barra Por favor Gracias a ustedes Y gracias maestro Por la locación A Dani Pereira Cámara y todo Corazón de perfiles Y nada Y bueno Déjame agradecer a María María Maya Que fue la que nos puso en contacto Y por supuesto que Que nada Felicitarte Por el programa Y felicitarte Por la idea Y ojalá que sea Que siga adelante Por mucho Por mucho que Los artistas Lo necesitan Muchas gracias Y a seguir haciendo canción Por favor Vamos arriba Que pases bien Porque brota Porque brota desde adentro El impotente El impotente dolor El impotente Una mirada de temor Y poder comer Porque en base a lo que siento Y a lo que ordena en el costado La canción La canción estará triste Y a lo que ordena en la vida Que nos roban Que nos roban el camino Y los sueños de mi gente Se quedan a la deriva Hay que levantar la vista La mirada bien arriba Que el amor y la esperanza En medio de la tormenta Son las fuentes de la vida En medio de la vida